... Sí, la verdad fue una actividad que salió de una asamblea, que realizamos una de las asambleas que hicimos como junta interna dentro del portal y la propuesta fue hacer una intervención pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, así que bueno, decidimos hacer una foto en frente de Gendarmería preguntando dónde está. Bueno, estaban bien custodiados al menos para hacer la actividad. Sí, sí, vimos hace un rato que empezaron a pasar, nada, nos parecía como muy importante poder hacer esta actividad acá y con diferentes organismos a los que invitamos y todos los compañeros y compañeras de la junta y trabajadores y trabajadoras del portal, además en una fecha como esta, que también estamos pidiendo por los responsables de la desaparición de Julio José López. Y me parece que es una demostración de coraje, valentía, porque trabajar frente a la Gendarmería y plantearse hacer este hecho político preguntándonos dónde está Santiago, habla de lo convencido que estamos el pueblo argentino respecto de quién tiene la responsabilidad de haber ejecutado la desaparición de Maldonado. Así que esperando que el gobierno, que el Ejecutivo sea a cargo de lo que generó y de lo que genera y que se pueda mostrar esto, ¿no? La Gendarmería frente a una foto hace un despliegue con cámaras, con dron, con carros hidrantes. La verdad que es un papelón más de Patricia Bullrich. Sí, somos trabajadores del Estado, por eso creemos que... Como somos trabajadores y trabajadoras nos parece importantísimo seguir organizándonos y claramente la desaparición de Santiago tiene que ver con una política de Estado que también lo podemos vincular a la política de la Secretaría de Interacción Social Urbana que está llevando acá en el barrio 31, en la Villa 31, o como preferimos decirlo nosotros, el barrio Carlos Mujica. Donde efectivamente este gobierno ha decidido en sus primeras medidas sacar las retenciones a la minería, sacar las retenciones al campo y tiene que ver con el uso de la tierra sobre todo y la necesidad de explotar esas tierras al servicio de intereses que vienen de afuera, que se llevan la plata para afuera. Entonces ahora nos parece también en la discusión que se viene por el dictamen tener en cuenta que la discusión por la tierra pasa en el sur, pero también pasa acá en Capital Federal. Y es una cruz, porque nosotros que venimos haciendo una experiencia como empleados públicos respecto de un Estado que contiene, un Estado que incluía, un Estado que genera empleo, ahora ser parte de un Estado que te desaparece y es cómplice de una ministra que representa a los estatales diciendo que se la banca y lo que ella se banca es la desaparición forzada de un compatriota, es triste. Esperemos ahora en octubre dar vuelta con la elección esta sensación que estamos teniendo los empleados públicos, porque creo que hay que recuperar estas instituciones, porque cuando estaban en manos de un gobierno democrático tenían otra actitud frente al pueblo y hoy lamentablemente, si bien están en manos de un gobierno democrático, están en manos de un gobierno democrático que las utiliza para imponer un modelo económico y eso es lo terrible y lo que asusta. ¡Gracias!